La cantante mexicana Thalía despide 2018 agradeciendo a sus seguidores por tanto amor que ha recibido de ellos durante este año que está a punto de concluir. Cariños, gracias por tanto. Reciban mis mejores deseos para un 2019 lleno de salud. Éxito, paz, alegría, diversión y mucho amor. Acá nos seguimos viendo a diario para compartir y sonreír. Los amo, feliz. Año nuevo, expresó la intérprete en sus redes sociales. Posteriormente, mediante un video de 2 y 3 de la madrugada minutos de duración publicado en este mismo medio, confirmó el amor hacia sus seguidores, a quienes les deseo un excelente año nuevo. Amores bonitos, no quiero que acabe este 2018 sin agradecerles de cara a cara por todo lo que han hecho conmigo, por mí, para... Mi, de mí y todo lo que ha pasado este año, juntos de la mano, aseveró, en este clip, la artista. Puntualizó que junto con sus fans se divirtió, cantó, se rió, bailó y en general la pasó espectacular, por lo... Que dio las gracias por el apoyo que ha recibido en sus canciones y por permitirle reinventar su música, al... Igual que su estilo, también manifestó su gratitud al público por compartir sus vídeos de YouTube y hacer streaming de... Sus temas, así como por seguirla en las redes sociales y acompañarla en sus aventuras de todos los días. Muchas gracias, ustedes me... Ayudan a levantarme todos los días con ganas de dar lo mejor de mí, siempre. Quiero desearles que este año... Que arrancamos, juntos esté lleno de factores maravillosos que en el lado personal tengan mucha felicidad, mucho amor, muchas caricias... Y muchos besos, muchos apapachos, muchas cosas hermosas, dijo. Mientras que en el lado espiritual, deseó que todos estén muy... Conectados, que se amen, se respeten, se quieran y se... Mimen, y en el lado profesional, pidió para que los anhelos... De todos se cumplan, que los obstáculos se quisten, que todas las barreras se desaparezcan, que todos los objetivos se... Cumplan, eso le deseo a cada uno de ustedes. Quiero seguir invitándolos a que compartamos la vida todos los días a... A través de las redes sociales, a través de Facebook, mi canal de YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter y así compartimos muchas... Experiencias, locuras y vivencias para que así nos entendamos mejor y nos querramos y apreciamos más toda la felicidad. Todo lo máximo en este 2019, muchas cosas lindas, los quiero mucho, los quiero siempre. Gracias, concluyó la artista, quien también subió... Una fotografía con una chamarra de mezclilla en la que dice... Ven, bésame antes de que termine el año. ¡Suscríbete al canal!